¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque tu amor tal vez perdido está En mi alma se quedan las raíces Y siempre cumple un año tu partida Si vives muy feliz con tu conciencia No te importa que lleve mi alma herida Por la pena que me causa tu ausencia No te importa que lleve mi alma herida Por la pena que me causa tu ausencia Ya viene otra Navidad Y que lejos estás tú Piensan que al llegar el año No estará en sitios extraños Yo sigo conmigo Piensan que al llegar el año No estará en sitios extraños Yo sigo conmigo Y es por eso que en esta Navidad Me recuerdo cuando fuimos tan felices Y aunque tu amor tal vez perdido está Que en mi alma se quedan las raíces Y aunque tu amor tal vez perdido está Que en mi alma se quedan las raíces Nom�� Amado Dígan 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 blind